Es muy bonito, ¿no? Todo el mundo que se dedica a la cocina o a la restauración, pues es algo que siempre te gustaría tenerlo y tal, y la verdad que, bueno, pues estamos muy, muy felices. El bardal cocinará mucho con productos del entorno, ¿no? Es una idea que tenemos. Parte más de la tradición que no de lo que se conoce como cocina de vanguardia y tal, ¿no? Nosotros nos oferramos un poquito más al terruño, a los sabores reconocibles, una cocina sin muchas complicaciones, ¿no? A mí personalmente hoy en día me aburre mucho todo el rollo que hay y tal, y nosotros queremos que sea todo un poquito más sencillo, ¿no? Que sea una cocina reconocible y sabrosa y rica. Todavía no he hecho el plato y que más me guste, ¿vale? Porque soy muy exigente, tenemos muy buenos platos, y hay gente que le gusta mucho, pues, por ejemplo, una sopita que hacemos de tomate amarillo, ligeramente picante, con unas conchitas finas. Luego tenemos un guiso de pato, que lo hacemos, son dos partes, una parte de pato muy, muy, muy cocida, con una muy cruda, que lo hacemos con la pechuga cruda. Un cocinero afortunado, porque yo me lo sigo pasando bien todos los días en la cocina, empezar de cero, ¿no? Yo he estado ocho años de travesía, me desconecté del mundo de la alta cocina y todo el rollo este porque no me interesaba. Ya le hemos abierto este proyecto desde absoluta libertad. Yo quiero cada día superarme un poquito mejor, que cada día Vardal sea un poquito mejor y que cada día cocinemos más rico.